hola chicos cómo están bienvenidos a su canal me sale a mi dios y al día de hoy chicos les tenemos un vídeo más de las misiones de Ed Hunt del pueblo de tortugas y les vamos a mostrar los nueve posibles lugares en donde pueden encontrar todos los huevos son tres son tres huevos sí pero son nueve lugares específicamente donde tienen que buscar chicos y bueno miren primero lo que tenemos que hacer chicos es enfocarnos en una vista panorámica antes de comenzar y sin presionar ningún botón vean ningún botón A ni B para que el tiempo abajo no corra los cinco minutos ahí están chicos y miren vamos a dar las vueltas para ver dónde están los posibles huevos verdad mi amor sí silencio que los chicos no sepan para que ellos solo lo vean ok chicos y bueno mientras estamos en esta vista panorámica chicos los invitamos a suscribirse si les gustan nuestros vídeos en nuestro canal y nuestra narración pasen si no están suscritos a nuestro canal chicos va que va bueno y mandamos también saluditos al final chicos va bueno ya estamos viendo aquí chicos la vista panorámica y le vamos a mostrar ahorita el primer lugar donde tienen que buscar o uno de los nueve lugares están al azar no sé no no vayan a hacerlo como nosotros lo estamos haciendo simplemente le vamos a mostrar de manera al azar en donde lo pueden encontrar pero solamente son nueve lugares y también le vamos a mostrar otro vídeo de edhon pero del valle de la nieve igual son nueve son nueve huevos chicos y vamos con el primero de aquí el primer huevo chicos lo pueden encontrar en esta casa que yo le puse la casa o la choza solitaria de la montaña bien ahí está un huevo chicos ahí está uno miren ahí está un huevito uy espaldas de los tajaritos y bueno chicos este es el primero que les estamos mostrando ahora también lo pueden encontrar como segundo lugar en otra choza pero donde están los pilares rodantes ya vieron chicos ahí está la choza yo le puse la choza de los pilares rodantes verdad mi amor sí y yo le voy a llamar las piedras rodantes como en la canción del tri las piedras rodando bueno chicos bueno vamos a mostrarle ahora un tercer lugar en donde pueden encontrar otro huevito de búsqueda de huevos de la cacería de huevos como número tres se acuerdan que vimos al principio vimos esta vista en donde está el huevito chicos en donde está el bloque blanco en la parte izquierda de su pantalla vamos a regresar la pantalla a ver ahora te vamos a regresar vean chicos ahí está el huevo baja la patria ahí ahí está miren ahí está en la escribita ahí vean chicos ya vieron wow mi amor mi vida que padre bueno chicos ahora les vamos a regresar el número 4 bueno chicos ahora les vamos a mostrar otro lugar en donde pueden encontrar el número 4 vamos chicos y está miren suben por ese trampolín en la plataforma más uno dos eso papá vengan eso mi vida y vean van a atravesar el río y en la esquina en la barranca yo le puse el huevo de la de la barranca no pero el huevo de la abertura del río ahí chicos hay una grieta ahí buscan el huevo y ahí lo van a encontrar ok chicos como número 5 vamos a ver otro lugar y se encuentra en donde creen chicos yo sí sé vamos a bajarnos y vean hasta el fondo hay tres pilares chicos no no es cierto chicos en el elevador los engañé en el elevador chicos así le pusimos el huevo del elevador como número 6 chicos creo que ahora sí no me voy a equivocar ahora sí vamos no falta falta para llegar la tortuga el golem ahí en la entrada del golem mi amor ahí está en el arbolito chicos ahí también pueden encontrar otro huevo ahí pueden buscar y pasar la misión rapidísimo ok chicos y vete en corre ahí no puedes entrar el golem está cerrado vamos corre 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 y como número 7 si mi amor ven chicos como número 7 está a ver hijo vete para allá para allá enfrente eso ahí ahí ahora pásale pásale para acá a la izquierda a la izquierda a la izquierda vean chicos vean chicos ahí ahora sí en los tres pilares mi amor ah donde están donde están los bloques los bloques de tres los tres bloques mi amor ahí está ya vieron chicos ah sí papá agotete eso mi amor ya vieron chicos uy ya falta poquito para llegar a los nueve chicos faltan dos parece parece como huevo de espalda andale y como número 8 chicos en donde creen que va a estar en junto a otros bloques pero como referencia chicos como referencia el sube y baja atraviesan el río y están en esos bloques chicos miren ahí ya lo vieron ahí está el otro huevo me pasé te pasaste mi amor ahí está chicos listo y listo chicos ahora como número nueve van a encontrar el huevo probablemente cuando les toque la misión donde están donde están las flores donde están las flores donde están las flores vamos para allá chicos miren ahí miren chicos a ver otros se voltean para acá enfrente mi amor ahí mi amor ahí ahí agotete eso chicos en ese camino chicos vean ahí va ahí se ve el huevito ahí se ve el huevito ahí se ve el huevito y ahí está chicos oye la comemos los huevos si si mi amor estos son chicos los nueve lugares en donde pueden encontrar los huevos de la misión Ed Hunt del pueblo de tortugas y también son nueve huevos en el valle de la nieve y pronto también se los vamos a mostrar bueno chicos espero que les haya gustado cuídense mucho suscríbanse al canal y hasta pronto chicos bye bye-bye-bye-bye-bye bye-bye-bye-bye suscríbanse al canal me sale un vídeo channel ¡Bye-bye! bye-bye-bye